Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora con las noticias con lo que está sucediendo, el conflicto ruso-ucraniano y lo que está sucediendo a nivel internacional. Estas son las noticias más relevantes de hoy. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larov, dice que ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN supone una amenaza para la seguridad de sus fronteras y asegura que Rusia responderá técnico militarmente a esta acción inamistosa de los países europeos. El ministerio de Exteriores ruso informó en un comunicado que Rusia se verá obligada a adoptar medidas de respuesta tanto técnico-militares como de otra clase con el fin de contrarrestar las amenazas que han surgido para su seguridad nacional. Suecia sigue los pasos de Finlandia para entrar en la OTAN y hoy su gobierno y el Parlamento han reconocido en un informe que es bueno para su seguridad siempre y cuando los aliados se comprometan a protegernos durante el proceso de admisión, ha pedido el ministro de Defensa. Turquía no ve con buenos ojos el ingreso de Finlandia a la OTAN. Sin embargo, el presidente turco, Erdogan, ha enfriado el optimismo de suecos y fineses. Hoy ha dicho que no ve bien su adhesión y su voto es imprescindible porque se exige unanimidad de los 30 miembros. Biz şu anda İsveç ve Finlandia ile ilgili yani gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı ¿Por qué el anuncio de Finlandia a la OTAN es un riesgo? Antes de que sea protocolizada, ya les contamos. En Moscú, Putin ha convocado a su Consejo de Seguridad para analizar el riesgo de la nueva ampliación después de amenazar ayer con tomar represalias. Nuevo mensaje de Sergey Larroff a la Unión Europea. Hoy, el ministro Larroff ha asegurado que ellos no quieren una guerra total, pero ha acusado a la Unión Europea de convertirse en un actor agresivo y belicista. Fuerzas eslavas destruyeron un sistema antimisiles de fabricación estadounidense en la región de Kharkov. Rusia afirma que su postura sobre el ingreso de Ucrania a la Unión Europea ha cambiado y ahora es la misma, que mantiene respecto a su entrada en la OTAN, criticando las afirmaciones del representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, diciendo que la guerra se ganaría en los campos de batalla. Si esta ya una guerra no habrá vencedores. El presidente ruso ha sido tajante, ha hablado del potencial nuclear de Moscú y ha dicho que si Ucrania estuviese dentro de la OTAN e intentase recuperar Crimea, los países europeos se verían automáticamente envueltos en un conflicto militar, en una guerra con Rusia. Siguen llegando armas a Ucrania desde Occidente. Ucrania muestra imágenes de los ataques con misiles Bristol a las tropas rusas. Se conoce el deceso del presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos dice que Corea del Norte presumiblemente realizará pruebas con misiles nucleares coincidiendo con la visita de Biden a Japón y Corea del Sur la próxima semana. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Si creen que tiene relevancia este contenido, nos acompañan con la manito arriba, suscribiéndose al canal y activando la campanita roja de notificaciones. Recuerden, su comentario es importante para nosotros. Noticias de hoy. Hola, bienvenidos a la información en nuestro canal. En las últimas horas, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larov, habló sobre la posibilidad de que Suecia y Finlandia pertenezcan a la OTAN. El funcionario eslavo enfatizó que Rusia se verá obligada a tomar medidas recíprocas militares técnicas y otras para salvaguardar la seguridad de Rusia. El Ministerio de Exteriores ruso informó en un comunicado que Rusia se verá obligada a adoptar medidas de respuesta tanto técnico-militares como de otra clase con el fin de contrarrestar las amenazas que han surgido para su seguridad nacional. De acuerdo a un comunicado emitido por el ministro de Exteriores de Rusia, Larov, ha dicho y acusa a la OTAN de crear un nuevo flanco para amenazar a la Federación Eslava y también se refirió al gobierno finlandés, señalando que deben ser conscientes de las consecuencias de su decisión. Con respecto a este tema ya está claro, que Finlandia accederá a la ingresa de la OTAN, lo ha decidido su gobierno y tiene que ser ratificado por los demás países que lo integran. La entrada de Suecia y Finlandia supone un cerco para Rusia, por lo que Putin está advirtiendo de severos consecuencias. Sería más de 1.300 kilómetros que se adhirirían a la OTAN y quedaría a tiro con el país eslavo y sería algo histórico, toda vez que se acabaría con la neutralidad que ha conservado Helsinki, pese a los tratados que han sido firmados de respeto a la soberanía entre estas dos naciones. Suecia sigue los pasos de Finlandia para entrar en la OTAN y hoy su gobierno y el Parlamento han reconocido en un informe que es bueno para su seguridad siempre y cuando los aliados se comprometan a protegernos durante el proceso de admisión, ha pedido el ministro de Defensa. Y este anuncio, pues ustedes ya lo han visto, es una clara y latente amenaza para la seguridad rusa, según lo ha expresado en repetidas ocasiones el gabinete de Putin. Escuchen bien este dato, Finlandia tiene un solo problema y es que mientras que Finlandia protocoliza su entrada a la organización del Tratado Atlántico Norte, en este momento no está protegida por el artículo 5 de la OTAN y si entrara en conflicto, Finlandia contra Rusia no la cobijaría el artículo 5 y no sería defendida por la OTAN y por lo tanto pasaría lo mismo que está pasando con Ucrania. Sin embargo, se ha pronunciado Stoltenberg aduciendo que se pueden buscar fórmulas por parte de la OTAN y los países que entraran para buscar ese apoyo bilateral. Según las mismas fuentes de la OTAN, esta solicitud que busca el ingreso de Finlandia se podría dar solo para finales de este año y luego lo deben de ratificar los demás países que la conforman para que el proceso sea rápido y es desafiante Stoltenberg con Putin, diciendo que los países son libres de decidir si quieren entrar en la OTAN y no Rusia. Recalca Rusia que el ingreso de estos dos países supone una amenaza para ellos y advierte que de darse esta situación Rusia tendría que actuar y accionar en consecuencia a los hechos para garantizar la seguridad de Rusia. Helsinki se ha referido a este tema aduciendo que es algo positivo para la seguridad de la alianza. Dmitry Peskov dice que tomarán las medidas pertinentes a esta nueva advertencia porque, según el portavoz, la alianza se está acercando a las fronteras rusas y se prevé que habrá un cambio en el tema de política exterior por parte de Rusia a este país, aduciendo que son pasos inamistosos de la Unión Europea. TASS está informando que Ankara no ve con positivismo respecto a la posible adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, dijo el viernes el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Citamos las palabras del funcionario turco, estamos siguiendo el desarrollo de la situación con Finlandia y Suecia, pero no estamos seguros sobre este asunto. Los países nórdicos son una casa de huéspedes para las organizaciones terroristas, dijo, refiriéndose obviamente al partido de los trabajadores del Kurdistán que están fuera de la ley en el país. Biz şu anda İsveç ve Finlandia ile ilgili, yani gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Bu konu da ikinci bir yanlışı, Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Las administraciones anteriores cometieron un error con respecto a Grecia y la actitud de Grecia hacia Turquía es bien conocida, señaló. No queremos que Turquía cometa otro error en este asunto. Desde Finlandia han dicho que el ingreso a la OTAN supone más seguridad para la zona del Báltico. Rusia está acusando a la Unión Europea de haberse convertido en un actor agresivo y belicoso y tener ambiciones que pasan las fronteras del territorio continental. La Unión Europea de una plataforma constructiva calidad en la que se fundó se ha convertido en un actor agresivo y belicoso que ya declara ambiciones que van mucho más allá de las fronteras del continente europeo. Señaló este viernes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, durante su visita a Dushanbe, la capital de Tayikistán, para asistir a la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes. Hoy el ministro Lavrov ha asegurado que ellos no quieren una guerra total, pero ha acusado a la Unión Europea de convertirse en un actor agresivo y belicista. Las cosas se están saliendo de control. Rusia está afirmando que su postura sobre el ingreso de Ucrania en la Unión Europea ha cambiado y ahora es la misma que mantiene respecto a su entrada en la OTAN. El representante permanente adjunto de Rusia, Dmitry Poliansky, afirmó que no ve opciones para resolver la situación en Ucrania y cree que no hay forma de detener la operación militar, según recogió el jueves medio locales. De acuerdo con el diplomático, hasta la fecha Rusia no estaba preocupada por la posible membresía de Ucrania u otros países en la Unión Europea, pero todo ha cambiado. Tras las declaraciones hostiles del jefe de la Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, añadiendo que la referida adhesión ya no puede ser parte de ningún apuerto de paz entre los dos países. Creo que nuestra posición sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea es ahora más similar a la de la OTAN, porque no vemos una gran diferencia entre estas dos, indicó al respecto al funcionario ruso. Tras su visita a Ucrania, el 8 y el 9 de abril, el jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, declaró su apoyo a Ucrania incluyendo el envío de armas y agregó que esta guerra se ganará en los campos de batalla. Mucha atención porque se está hablando de dos reporteros de un prestigioso medio ruso que fue vetado por redes sociales occidentales. Salieron lesionados tras un ataque ucraniano, según lo está reportando el medio. Hechos que se presentaron en Dokuchaevsk. Los afectados son Vladimir Batalin y Viktor Miroshinok, que recibieron impacto de metralla en las piernas y la espalda. Actualmente están siendo llevados a un hospital local, mientras el corresponsal Valentín Gorsenin salió ileso. El equipo estaba grabando reportajes sobre el avance de los efectivos de la milicia popular del Donetsk y de los militares rusos que lograron tomar las posiciones anteriormente ocupadas por las fuerzas ucranianas. El arsenal que prometió Occidente está llegando a Ucrania para reforzar las capacidades de las fuerzas del ejército del presidente Volodymyr Zelensky en su intento por repeler la invasión rusa según los medios internacionales. Actualmente se focaliza la ayuda en el sur del país, la artillería pesada que es transferida, luego del discurso de Zelensky ante los líderes de la OTAN en el que pidió solo 1% de los taques de la alianza para neutralizar la operación militar rusa de Vladimir Putin. República Checa se convirtió en el primer país de enviar arsenal pesado a Ucrania. A partir de ese momento, otras naciones han seguido el ejemplo como Checoldovakia, que envió escudo de defensa aéreo y sistemas de misiles de largo alcance de tipo S-300 compatible con el aparato operativo ucraniano al ser de producción rusa. Estados Unidos también envió al espacio aéreo eslovaco desplegando un sistema de misiles antiaéreos Patriot. Polonia ha proporcionado más de 200 tanques de combate T-72 para apoyar brigadas ucranianas y decenas de blindados de infantería de fabricación soviética producidos a nivel nacional bajo licencia. Eslovenia también habría enviado tanques M-84 de fabricación soviética a Alemania. Compensó la generosidad eslovena anunciando que reemplazará a los tanques y vehículos blindados de transporte. El Reino Unido ha prometido vehículos de infantería más avanzados sobre la versión británica del Kogar, todoterreno que pueden equiparse con la ametralladora 12.7 milímetros y una lanza granadas de 40 milímetros. La ayuda británica asciende a 750 millones de libras esterlinas, incluye capacidades antiaéreas, 10 mil misiles antitanques y de corto alcance, incluyendo el Javiling y los sistemas portátiles de defensa aérea de corto alcance Star Trek. El premier británico Boris Johnson prometió una ayuda de 300 millones de libras esterlinas para radares y equipos para ser utilizados en contexto de guerras electrónicas. Al menos, según este informe, 29 países transfirieron armas a Ucrania entre los que está Canadá, Japón, Alemania y Holanda. Estos han enviado al menos 200 lanzamisiles Stinger, 3 mil cascos de combate, 100 rifles francotiradores con 30 mil municiones y 400 lanzagranadas. Mientras tanto, Putin sigue acusando al bloque aliado de utilizar al país de Ucrania para agredir a su país, tratando de dividirlo y amenazando a Occidente con una escalada mayor en caso de seguir las ayudas militares. El Ministerio de la Defensa está informando sobre la destrucción de un sistema antiaéreo de fabricación norteamericana en la región de Kharkov, en el este de Ucrania. Adicional, el portavoz del Ministerio de la Defensa, Igor Konashenkov, ha precisado que los aviones de combate eslavos han neutralizado lanzacohetes múltiples Grad y han atacado 153 puntos de concentración del ejército ucraniano, en donde también almacenaban equipos militares en dicha zona. De otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia también afirmó que en las últimas horas se remitieron contra una refinería de petróleo y depósitos de combustibles que servían para abastecer a las fuerzas ucranianas en la zona de Kremenchuk, zona de Poltava, al centro de Ucrania. Estas imágenes corresponden a un archivo fílmico que muestra en medio Avia.pro sobre el ataque de las fuerzas ucranianas a las fuerzas rusas con misiles Bristol. En los cuadros presentados se puede ver el momento de lanzamiento de los misiles Bristol y este último puede guiarse hacia el objetivo utilizando pequeños drones, lo que brinda la capacidad de realizar ataques rápidos a distancias de hasta 12 kilómetros. Los expertos dicen que los misiles van hacia el objetivo a una altitud relativamente baja, lo que claramente dificultaría la detección e interceptación y dada la velocidad supersónica, solo tardaría unos segundos en impactar el objetivo enemigo, según Avia.pro. Estados Unidos en las últimas horas aseguró que Corea del Norte podría probar armas nucleares en los próximos días, en casi 5 años, tras lanzar el 16º misil barístico este jueves, a pocos días después de la toma de posesión del nuevo presidente surcoreano, Jun Suk-jeol. Estados Unidos evaluó que Corea del Norte podría estar lista para realizar una prueba allí tan pronto como este mes, subrayó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa, recalcando que esta información sobre Pyongyang fue compartida con sus aliados y sus socios. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tendría previsto viajar a Japón y Corea del Sur la próxima semana y seguirá reforzando estas alianzas y dejando claro el compromiso con la seguridad con Corea del Sur, añadió la portavoz. Además, las Fuerzas Armadas de Corea del Norte dispararon el jueves al menos tres misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, también conocido como el Mar del Este, en un nuevo desafío según fuentes coreanas. El ministro de la Defensa surcoreano, Lee Jong-sup, advirtió este miércoles al tomar posesión del cargo con el que lleva al nuevo gobierno del país, que según responderá con severidad a las posibles provocaciones de Corea del Norte. Se ha conocido en las últimas horas, según Reuters, que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Khalifa Bin Zayed Al-Nayan, un modernizador pro-occidental que había acercado al estado del Golfo Pérsico a Estados Unidos y a sus aliados, se conoció el deceso el día viernes. El Ministerio de Asuntos Presidenciales anunció el deceso de Khalifa, quien también fue gobernante del emirato más rico de los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, pero no dio detalles. Khalifa nació en 1948. Rara vez había sido visto en público desde que sufrió un derrame cerebral en 2014, dijo la agencia estatal de Noticias One. Mohamed, conocido como MBZ, ha sido durante años gobernante de facto de los Emiratos Árabes Unidos, un productor de petróleo de la OPEP y un importante centro de comercio y turismo que se ha venido promoviendo para construir la influencia política en la región y en el extranjero. Emiratos Árabes Unidos anunció un periodo de luto de 40 días con banderas a media hasta y suspendió el trabajo en todas las organizaciones del sector público y privado durante tres días. Noticias de última hora.